Huyó de Emiratos Árabes y de su marido, el quinto monarca más rico del mundo. La princesa Aya, graduada en Oxford y hermana del actual rey de Jordania, habría escapado absolutamente aterrada cuando descubrió el trato de su marido a una de sus hijas. También una princesa que intentó huir de su padre el año pasado. Hablamos de una de las protagonistas de ese operativo frustrado. Marianne Schmidt con toda esta historia. Parece el guión de un cuento, pero se trata de la realidad que remesa a la monarquía de Emiratos Árabes, una de las más importantes del Medio Oriente. La sexta esposa del emir de Dubái y primer ministro de Emiratos, Mohammed bin Rashid, de 45 años, escapó con sus dos hijos y estaría escondida preparando su petición de asilo en Londres. La huida de la princesa Aya bin Hussein, de origen jordano, tiene a los medios internacionales ante una gran incógnita. ¿Por qué huyó de Dubái? La respuesta, según sus cercanos, es un perturbador descubrimiento vinculado a las represalias de su marido contra una de sus hijas, Latifa, de 33 años, quien intentó fugarse el año pasado del reino. Este video podría salvar mi vida, y si estás viendo este video no es tan buena noticia. O estoy muerta o estoy en una situación muy, muy mala. Latifa al-Mangtoum, una de las 23 hijas del emir de Dubái, no estaba bien. Sentía que vivía en una jaula dorada. El 2002 intentó escapar, pero no lo logró. Como castigo, fue llevada a prisión donde sufrió torturas. A pesar de todos los riesgos, 15 años después, decidió intentarlo de nuevo. Esta vez lo hizo con la ayuda de su profesora de baile, quien conversó en exclusiva con Radio Infinita. Fue en el verano del 2017 que Latifa me pidió que la ayudara, y por supuesto, ni lo dudé. Latifa estuvo ahorrando prácticamente toda su vida para poder escapar. Viajé a las Filipinas para poder coordinar el escape con el capitán que contratamos para hacer el trabajo. Cuando habían pasado dos días, se encontraban en medio del océano. Sin embargo, el radar las alertó que un bote y una aeronave seguía su embarcación. Minutos después, un comando frustró la operación de escape. Cuando escuchábamos disparos, todo el mundo empezó a subir a cubierta. La cabina se empezó a llenar de humo y llegó un punto en que no podíamos respirar. Subimos a cubierta, donde nos recibieron comandos con ametralladoras y miras láser apuntando a nosotras. Básicamente, Latifa fue secuestrada. Nada se sabe de ella hasta hoy, solo que está en Dubái. Y que esta es la última foto publicada por el reino en diciembre del año pasado, en la que aparece con la expresidenta de Irlanda. Estos escapes, frustrados o no, dan cuenta que no todo lo que brilla en este reino, que se esfuerza por demostrar modernidad, es oro. Y cuestiona una vez más el trato que se da a las mujeres en esta parte del mundo.